La Dirección Regional de Salud de Ancash habilitó un total de 18 locales para la jornada de vacunación contra la COVID-19 a favor de adultos mayores de 80 años en la región Ancash. Se trata principalmente de colegios, pero también se han elegido algunas playas de estacionamiento como la del Centro Comercial Plaza Bea en Nuevo Chimbote. Se ha dado prioridad a los cuatro distritos más afectados con el número de contagios y muertes a causa de la COVID-19. Estos son Chimbote, Nuevo Chimbote, Huaraz e Independencia. La Municipalidad Distrital de Caimán, Arequipa, inició una campaña de desinfección de calles, avenidas, parques, paraderos y otras zonas de gran afluencia de público con el propósito de prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Las autoridades municipales también harán cumplir las últimas medidas sanitarias, como es el uso de doble mascarilla y protector facial. De otro lado, informarles que en los próximos días entrará en funcionamiento la planta de oxígeno del hospital del Pedregal, ubicado en la provincia de Cayoma. La Municipalidad Provincial de Trujillo volvió a multar a la empresa de transportes Nueva Ruta Tierra del Sur. Esta empresa había sido sancionada con 30 días de clausura y al pago de 140% de una unidad impositiva tributaria. Sin embargo, pese a esta sanción, esta empresa continuó operando, vulnerando las normas de la municipalidad, pero a la vez vulnerando las normas de bioseguridad contra la COVID-19. Es por ello que la autoridad volvió a sancionar esta empresa. Desde este miércoles se reinicia el proceso de vacunación contra el COVID-19 a adultos mayores de 80 años a más. La inoculación comenzará en la provincia del Cusco en los siguientes puntos, el Colegio Educandas, el Parque El Bosque de Coripata, el Parque Quillabamba, el Complejo Velasco Astete, las Universidades Andina y San Antonio Abad, el Complejo Ferial Tupajamaru y el Instituto de Cajo Nahuaia. Las familias deberán llevar a nuestros hermanos mayores de acuerdo a un cronograma que establece el último dígito del DNI.